¿Qué es hacer por primera vez en nuestra ciudad emprender Chubut con los jóvenes empresarios, los emprendedores? Para ello, todos los datos con respecto a este evento lo va a hacer la señorita Vanessa Guaitl, que es representante de CAME en Esquel, y además estamos apoyados en este caso por la Municipalidad de Esquel, que nos acompaña el ingeniero Luciano Di Paolo, Secretario de Producción de Empleo de Esquel. Sí, bueno, el evento no es la primera vez que se realiza en la provincia, en la provincia de Chubut se viene haciendo ya hace varios años, pero es la primera vez que el evento cambia de ciudad, por eso es tan importante, es la primera vez que se va a realizar en Esquel, el provincial, entonces bueno, para nosotros ser sede acá en Esquel es importante y agradecemos mucho a la Municipalidad y a la Cámara de Comercio también que nos acompañan. También estamos acá formando dentro de la Cámara de Comercio el grupo de jóvenes empresarios, que son parte del evento y además organizan todo esto. El evento se va a realizar en el Hotel Solder Sur a partir de las 8.30 a las acreditaciones, y se trata de ciclos de charlas de emprendedores exitosos que van a venir a contarnos. Lo que se había hecho hasta ahora siempre era emprender cordillera, lo relevante de este que es el emprender a nivel provincial, y ese sí es la primera vez que se realiza acá en la ciudad. Está dentro del marco de ciudades para emprender y obviamente en el marco de la política de desarrollo que tiene el municipio, que está basado fundamentalmente en el desarrollo de emprendedores. Como decía Vanessa, a la mañana va a haber una serie de disertaciones donde emprendedores de todo el país van a contar sus experiencias, y a la tarde va a haber charlas, debates y talleres sobre la nueva ley de emprendedores, la ley BIC, y va a haber un taller especial de la mano de ARCAP donde se va a hablar de inversiones de riesgo. Esto es muy importante porque es un taller para gente que esté dispuesta a hacer inversiones de riesgo en emprendimientos a cambio de una renta, y les van a contar todo el marco jurídico, con las regulaciones que existen para tal fin. Con lo cual resalto la importancia de este evento dentro de la política del municipio y de la región. Acá está participando no solamente la municipalidad de Esquel, sino la municipalidad de Trebelling, el INTA, el CIEFAB, la Universidad San Juan Bosco, la Cámara de Comercio, CAME, obviamente, que están acá acompañándome, hay escuelas secundarias, instituto terciario, o sea, es todo el conjunto de personas, lo que se llama ecosistema emprendedor.